Adelante, tontín. No quiero sobrecargar el avión. Mejor me bajo y me regreso. Quédate donde estás o tendrás un empadegado de golpes, cobarde. ¡Ahí está el palomo! ¡Eleva yo esta cosa, tontín! ¡Es una orden! Estoy tratando, jefecín. Ya menos control está dado. ¡Oh, cielo! ¡Otra vez! ¡Ya lo hicimos! ¡No me molestes, paján! ¡Que no ves que estoy ocupado! ¿Qué sucede? ¡Pierta velocidad! ¡Guau! ¡No hay alas! ¡No hay alas! ¿Sí? ¿Atrapar al palomo? ¿Cómo? Acabamos de perder el último avión. ¡No se ha fascinado! ¡Estás demasiado! ¿Construir uno? ¿Con qué? Ni siquiera tenemos una hélice. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este es su comandante, señores! ¿Están listos para atrapar a su palomo? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, re-pau! ¡Uh, jefe! ¡Tan listo como puedo estar! ¡Oh, no! ¡Oh, cielo! ¡Ahí le va, se matará! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahí es el palomo! ¿Ahora qué hacemos? ¡Usted y tondín síganme, jefe! ¡Yo les... ¡Ups! ¡Pau! ¡Nostraré! ¡Me he! ¡Voy picada, patán! ¿Tú así? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡ było! ¡Molino! ¡Ya va el guiraje! ¡Alguo! ¡Oh, no! ¡Me estoy mariendo! ¡Para una! ¡Pau! ¡Máquina! ¡Oh, no! ¡Oh, cielos! ¿Qué sucedió? ¡Bien! ¡Como lo veo! ¡La! ¡Pau! ¡Au! ¡Muy fuerte para! ¡Au! ¡Pau! ¡Au! ¡Hacerlo! ¡No! ¡Ya! ¡Cállate, tontón! ¡Diablos y recontra diablos!